¡Hola a todos! Aquí Killar con un nuevo video. El día de hoy, por petición de ustedes, vengo a traerles el Top 10 de los mejores monstruos péndulo. Sin embargo, este tendrá una regla especial. Esto debido a que en los péndulos también suelen ser monstruos normales, extender, piezas de combo... Ya saben, como ejemplos de Astograph, Joker, Luster Pendulum... Así que, como tal, esos monstruos no serán tomados en cuenta. Este Top será solamente de Boss Monsters Péndulos. Los cuales... espero que lo vean bien. Si gustan, también podría llegar a ser un Top de Extender o piezas de combo péndulos. En las cuales estaría otros tipos de monstruos como los ya mencionados anteriormente. Antes de comenzar, les recuerdo, como siempre, las reglas que usan para estos Tops. Solo entrarán cartas disponibles en TCG y Master Duel. Así que, no esperen monstruos que sean exclusivos a un DOCG. Si una carta está prohibida en alguno de los dos formatos, no será tomada en cuenta. Pero bueno... Además... pues... Se juzgará a los monstruos por sus estadísticas, lo poderoso de su efecto o facilidad de invocación. Además, como último dato, todos los monstruos péndulo de Extradec de este Top. Tienen el efecto de que al ser destruidos del campo, van a la zona péndulo. Esto lo menciono ya que seguramente me lo esté saltando en el resto del Top. Así que es una buena forma de aclararlo. Una vez dicho esto, veamos a los mejores péndulos del juego y... ¡Comencemos! Comenzamos con el décimo lugar, el cual es para Clear Wind Fast Dragon. Un monstruo synchro que invoca especialmente en el deck Speed Roy. Su efecto de monstruo le permite, como efecto rápido, elegir un monstruo invocado del Extradec del oponente. Y cambia su ataque a cero, además de negar sus efectos. Y pues, su efecto péndulo le permite mandar al cementerio un Speed Roy Tuner y un monstruo no tuner, para sí simular una invocación synchro y traerlo desde la zona péndulo. Este monstruo es bastante molesto en su devogar, es competente, pero... Como tal, no llega a ser tan indispensable. Más que nada está aquí porque no había otro mejor candidato, a mi opinión, para el puesto 10. Pero bueno, puesto 10 para Clear Wind. Seguimos con el puesto 9, el cual es para la segunda synchro péndulo del Top. Symphonic Warrior Rocks. Esta carta tiene un buen efecto péndulo, para reciclar recursos que estén en el Extradec, boca arriba. Y también reciclar recursos del deck. Además de poder... Ese es mi Facebook, no el de ustedes. Además de que puede interrumpir un ataque al destruirse y el monstruo que esté atacando, se va. Pero este monstruo tiene aún más formas de reciclar con su efecto de monstruo. También le permite añadir cartas péndulo boca arriba del deck a la mano. Y sumado a esto, a su efecto péndulo, es un muy buen reciclaje. Además de tener el efecto de sí, que si el campo de los Symphonic Warriors está, puedes romper una carta una vez por turno. Si bien no es la gran cosa, es útil. Así que bueno, puesto 9 para este monstruo. Ahora vamos con el puesto 8, que pertenece a Odise Rebellion Dragon. Esta carta, si bien tiene un efecto de monstruo muy poderoso. Que es que si lo invocas sobre un monstruo Exit, puedes destruir a tantos monstruos. Nivel 7 o menor que tu oponente controle como sea posible. Además de hacer 1000 de daño por cada uno. Gana también 3 ataques adicionales con esto. Es algo muy bueno. Por lo que... Sí, es un pivote ofensivo muy poderoso. Además, si esta carta se destruye en batalla, aparte de ir a la zona péndulo, también puedes destruir tus cartas en esta zona para así hacer un espacio. Ambos efectos se complementan entre sí, ya que no olvidemos que su efecto péndulo le permite colocar cualquier monstruo péndulo del deck a la otra zona péndulo. Este campo. Por lo tanto, es uno de los mejores buscadores en ese término. Ya que puedes traer piezas de combo muy buenas. Desde directamente del deck. Y pues... Además, otra cosa es que esta carta puede hacer mucho daño de Burn. Sus escalas son decentes. Y... Es un pivote ofensivo muy fuerte. No olvidemos, 3 ataques. Es como el Hero Trinity. Por lo que es merecedor del puesto número 8. Llegamos al puesto 7. El cual se le dio a Odd Eyes Pendulum Graf Dragon. Esta carta tiene un efecto péndulo simple. Ya que en la End Phase puedes añadir una carta ritual desde el deck o cementerio. Y además esta carta volverá a tu mano. Con esto, puedes llegar a garantizar que lo invoquemos al siguiente turno. Ya que es bastante competente para reciclar su magia de ritual. Por otro lado, tenemos el Efecto de Monstruo. En la cual penaliza con 300 puntos de daño cada invocación especial del oponente. Lo cual está muy bien. Ya que de uno u otro modo ejerce algo de presión. Y en las fases tardías del juego. Si es que se llega por ejemplo al séptimo turno, octavo o más. Ya es bastante peligroso esa cantidad de Burn. Porque puede poner un hack al oponente. Pero no está aquí por eso. También puede colocarse en la zona péndulo para así negar una magia. Es el primer negador entre comillas del campo. Del top, perdón. Pero es muy competente digamos. Además de que si activas este efecto y lo vuelves y lo colocas en la zona de deck. Si esta carta fue invocada por ritual. Puedes traer del extra deck un monstruo Odd Eyes. No importa cual. Por lo tanto puedes acceder a Odd Eyes Vortex Dragon de forma bastante simple. Pero bueno. No sabría decir que más. Más que nada extraño un poco que en Odd Eyes Vortex Dragon. O... O Ignister Prominence o otro tipo de cartas no entran en este top porque no son péndulo. Así que bueno. Espero que entiendan eso. Y pasamos al puesto 6. Que es para Starving Venemy Lethal Dose Dragon. Este es una fusión bastante competente. Su efecto péndulo hace que puedas colocar un Venemy Counter a cada monstruo boca arriba del campo una vez por turno. Estos contadores le quitan 200 puntos de ataque a todos los monstruos por cada contador en el campo. Por lo que por poner un ejemplo. Si tu oponente tiene 3 monstruos y le colocas un contador a cada uno. Habrá 3 contadores en el campo y van a perder 600 de ataque. Pero bueno. Estos contadores solamente no afectan a los dragones de oscuridad. Además de esto. Cada vez que una o más cartas. Y este es su efecto de monstruos. Son mandadas al cementerio. Puedes colocar un Venemy Counter por cada una de las que fue mandada. Además. Siguiendo con eso. Una vez por turno. Durante la Main Phase. Hasta el final de este turno. Puedes negar los efectos de todos los monstruos boca arriba que controle tu oponente. Esto es increíble. Ya que es una especie de Skill Drain en tu turno. Pero si este fue un efecto rápido. Uyuyuyuy. Eso sería muy fuerte. Ya que sería un negador total al campo del oponente. Pero aún así es un gran puesto 6. Ojalá fuera efecto rápido. Vamos con el puesto 5. El cual es de Mythical Beasts Master Cerberus. Este monstruo es bastante opresivo realmente. Para empezar. Su efecto péndulo hace que si no tienes una carta en la otra zona. Destruyes esta carta. Pero esto no es malo. Ya que si esto pasa. Puedes añadir un monstruo bestia mítica de nivel 7. Esto siendo una vez por turno. Este efecto es genial para añadir. Ya que da juego a combos con la otra carta de las bestias míticas de nivel 7. El King Jackal. Por otro lado. Su efecto de monstruo hace que cada vez que una magia es activada. Colocas dos contadores mágicos en esta carta. Si tienes dos o más materiales. Este monstruo ya no puede ser destruido por efectos. Además de eso. Una vez por turno puedes quitar 4 contadores mágicos del campo. Y seleccionar un monstruo que controle a tu oponente. Lo destierras. Y al hacerlo. Hasta el final del turno. King Cerberus gana. Ataque igual al del monstruo desterrado. Es un buen boss monster. Bastante ofensivo. Es inmune a la destrucción por efecto. Lo cual es bueno. Y es un pivote ofensivo muy fuerte. Que puede quitarse algunas amenazas del campo. Por lo que para la mitad del top está perfecto. En el puesto 4 y a las puertas del podio. Está DDD de Vicer King Deuce Machinax. Este monstruo es el boss monster más reciente de los DDD. Y uno bastante usado en esta estrategia. Con su efecto péndulo. Puedes seleccionar un monstruo péndulo que controles. O en el cementerio. Y ponerlo en su lugar. En la zona péndulo. Básicamente se intercambia de lugar y regresa al campo. Es complicado pero bastante útil. Por otro lado. Su efecto de monstruo le permite ser invocado por exit. Colocándolo sobre un monstruo DDD. Pero solo puedes controlar una copia de esta carta. Una vez por cadena. Cuando un monstruo del oponente activa su efecto. Puedes quitar dos materiales de esta carta. O destruir un contrato oscuro que controles. Para así acoplar esta carta como material. Además de que una vez por turno. Puedes elegir si poner o no esta carta en tu zona péndulo. Su efecto de acoplarse cartas del oponente es muy bueno. Le quitas recursos y además en algunos casos el efecto incluso no se activa. Ya que no solo usa sus materiales por lo que es accesible y más de una vez por turno. Sino que puedes quitarte algunas cartas de contrato oscuro. Que tarde o temprano te irán quitando vida. Su otro efecto de volver a la zona péndulo puede ser útil para así reciclar piezas péndulo que estén en tu cementerio o en el campo. Digamos que quieres el efecto péndulo del grifo por poner un ejemplo. Lo colocas y traes esta carta de vuelta. Genial ¿no? Por lo que sin duda le da lugar al puesto 4. Antes de pasar al top 3 haré algunas menciones honoríficas a monstruos muy buenos. Los cuales bien podrían haber entrado al top. Pero consideré mejores a los que si puse. O Dice Venom Dragon con los buffs de ataque en la zona péndulo. Además de copiar efectos de monstruos oponentes y ganar bastante ataque. No es tan opresivo como la otra fusión que mencioné al inicio del video. Pero está muy bien. Mamonaka de Valiance Unite. Estos permiten diferentes combos con los Valiance por su curioso método de juego de cambiar posiciones péndulo. Lo cual es curioso. Tendría que hacerle un análisis a los Valiance. Pero no nos salgamos del tema. También los trillizos Armageddon, Purple, Bright y Dark. De los DDD. Los cuales poseen diversos efectos opresivos. Que los hacen una fuerza a tener en cuenta y una estadística de ataque muy potente. Ahora pues bueno. Bueno, esto serían las menciones honoríficas. Realmente es una lástima que muchas cartas muy buenas que se usan en estrategias péndulo. Realmente no sean péndulos. Es curioso. Pero bueno. Vamos con la medalla de bronce y puesto 3. Los cuales son para Zephraat. El boss monster de la estrategia Zephra. Su efecto le permite colocar boca arriba del extra deck un monstruo Zephra del deck. Además de que la escala péndulo de esta carta se convierte en la del monstruo mandado. Este es un efecto péndulo muy útil que activa las diversas invocaciones péndulo del deck. Ya que cambia sus escalas a voluntad. Y pues por los efectos de Zephra puede ser diversos combos. Su efecto de monstruo es diverso. Para empezar no puede ser invocado excepto desde el extra deck boca arriba. Sacrificando todos los monstruos que controles incluyendo al menos 3 Zephra. Después de eso. Lo invocas. Y puedes realizar una segunda invocación péndulo. Para los monstruos Zephra. Mientras que también puedes sacrificar un monstruo que controles para invocar un monstruo Zephra del deck. Tiene un muy buen efecto péndulo. Que facilita el spam de los Zephra. Mientras que el efecto de monstruo le da una segunda invocación péndulo a su usuario. Algo que todos estaremos de acuerdo en que es muy poderoso. Ya que una invocación péndulo de por si puede llenar el campo y darte muchísimos cursos. Ahora imagina 2. Todos estos efectos convierten a Zephra en un poderoso monstruo merecedor de la medalla de bronce. Además de su alto ataque y estos. Lo mata un poco su método de invocación. Pero está bien para la medalla de bronce. Pasamos al puesto 2 y medalla de plata. Donde tenemos a Endymion. The Mighty Master of Magic. Por fin tenemos un Omni Negador en el top. Te hacían falta. Solamente el Pendulum Graf era negador pero solo de magias. Ya que bueno. No sabría decirlo. Los monstruos negadores no son péndulos. Lo vuelvo a repetir. Pero no me salgo más del tema. Su efecto péndulo le permite remover 6 contadores mágicos del campo. Después cuentas el número de cartas en tu campo que pueden tener contadores mágicos. Destruyes hasta esa cantidad de cartas e invocas de modo especial a Endymion. Además de que le colocas tantos contadores mágicos como cartas destruidas. Un efecto complicado pero resumámoslo en que invocas de modo especial a Endymion y destruyes cartas tuyas. Pongámoslo así. Y pues su efecto de monstruo es una Omni Negación como dije. La cual tiene como costo devolver una carta con contadores mágicos a tu mano. Después puedes poner esa misma cantidad de contadores en esta carta. Sumado a eso tenemos que mientras Endymion tenga contadores mágicos. Está protegido contra la selección de cartas y la destrucción por efecto. También cuando es destruido en batalla teniendo contadores mágicos encima. Puedes añadir cualquier magia normal de tu dega a tu mano. Ay el buen Endymion mucho texto. La carta con más texto del juego. Molesta como ella sola pero muy buena sin lugar a dudas. Un monstruo bastante bueno con un ataque más que decente. Con diversas protecciones. Negador. Se invoca fácilmente. Es bastante útil. El dega Endymion realmente sería jugado si no fuera tanto mucho texto. Pero bueno. Es un monstruo increíble y merecedor de la medalla de plata. Finalmente llegamos al puesto 1 en medalla de oro. Que pertenece a un monstruo muy icónico para esta invocación. El rey supremo Zark. Como efecto péndulo hace que los monstruos fusión, exil y synchro del oponente no puedan activar sus efectos. Sumado a que una vez por turno cuando tu oponente añade cartas desde su dega a su mano. Puedes destruir esas cartas. Lo cual vuelve inútil la búsqueda. Y eso solo como efecto péndulo. Luego tenemos su efecto de monstruo. En que si esta carta es invocada. Destruyes todas las cartas del oponente. Además de su poderoso ataque de 4000. Y estar protegido contra la selección y la destrucción de efectos. Mientras que también cuando destruye otro monstruo del oponente. Puedes invocar desde el deck o extra deck. Cualquier carta rey supremo dragón. Lo cual ya te trae de por si a estos 4 cabrones. Bastante buenos. Este monstruo es muy opresivo. Fuerte. Tanto en la zona péndulo como en la zona de monstruos ejerce mucha presión. Y es un excelente boss monster. Lo único que jugaría en su contra. Es su método de invocación bastante molesto. Que es pedir muchos materiales bastante. No específicos. Pero si difíciles de traerte. Pero debido a que el buen astrografo. Puede facilitar su invocación. Y tiene estrategias basadas en invocar esta carta. Porque si hay varios variantes péndulo basadas en Zark. Las cuales. Tienen una consistencia aceptable. Por lo tanto. Esto hace sin duda merecedora a Zark. Del puesto número 1 y medalla de oro. Felicidades. Y eso sería todo amigos. Si les gustó el video. No olviden dar like, comentar y suscribirse. Espero que este video les haya gustado mucho. Ya que. Si bien es algo que no tenía planeado hacer. Si que fue interesante hacerlo. Yo esperaba que muchos monstruos que se usaban en el deck péndulo. Como Vortex. Eran. Eso. Péndulos. Pero no lo eran. Por lo que fue curioso esto. Espero tengan un buen día. Y una vez dicho esto. Adiós. Adiós. ¡Gracias!